Saludo al papá de Marcelo Espina. Muy bien. El Espina que más sabe de fútbol. Es el Espina que más sabe. Este sí que sabe de fútbol. El Espina. Maestro, un día tiene que venir usted a debatir acá. Usted a debatir. Ahí te quiero ver, ¿eh? Bien, jugaba bien este, ¿eh? Buen jugador, ¿eh? Su hijo. ¿Le gustaba cómo jugaba? ¿Bueno? ¿Buen jugador su hijo? ¿Cómo? ¿Era bueno este? Yo no lo puedo decir. Pero usted sabía que tenía un crack. Usted sabía que tenía un crack. Usted sabía que tenía un crack. ¿Sabemos de fútbol nosotros más o menos? U.